Oh my God, soy nerviosa. Saben que esto para mí es mi arterio, los nervios, que no tengo que decir. Antes de empezar, quiero dar las gracias a Silvia a la primera vez por lo que yo. Yo, yo personalmente, quiero decirles, antes de empezar, que yo les escribí. Personalmente, quiero decirles, decirle a Silvia, este proyecto de Silvia a Silvia, que cuando yo empecé en el activismo a principios, es la industria por la que ha abrido mis puertas con el margenero latina. Seguramente, de este mensaje, allá con Jair, fui un niño único por 92 años. Soy mexicana, latina, fui y documentaba. Sigo siendo mujer no visibilizada. Como ustedes saben, no hablamos el idioma inglés. Muchos de nosotros no tenemos documentos. Y esto es una barrera que no nos permite seguir adelante. Con esto, por eso quiero terminar y leer eso para mi manera, que no hablan en inglés. Yo lo voy a leer en español y mi traductor se lo va a decir en inglés. Ok? Ok? Ok. So, when I start reading, I want to confess that I am very nervous. I am a trans, Latino woman, from Mexico. And the first organization that I was the one who was doing was the secret. We are a little project. No tenía ni un trabajo, no tenía ni un trabajo, no tenía ni un trabajo, y aún me ayudaron. Sin embargo, he tomado la mensaje de ellos, que los compañeros de mis compañeros, y siempre han llegado a los años. Hoy soy un hombre, hoy soy una mujer y el único valor que es el lenguaje. Ahora quiero tratar lo que he escrito para todos ustedes, pero especialmente para todas mis compañeros, trans, latinas, mujeres que no hablan inglés. Ayer de nada, les quiero agradecimiento a quienes conforman el gran equipo de este proyecto Silvia Primera lo falla. Siendo un gran fundamental de estas causas sociales por la promoción y de fecha del proyecto como mujeres tan género. Si el proyecto de Silvia Primera durante estos 10 años viene aportando y colaborando con nosotros quienes por muchos años nos han apostado, ser mujeres tan género, ante una sociedad que no es una rutina que es ser una mujer y un hombre, pero no tiene nada en el sentido de igualdad para las mujeres tan género. Es un honor para mí recibir este reconocimiento y representación de mi comunidad LGBT hispana del condado de Luis. Sí, como mujer tan género, es uno suyo poder hacer y también en los derechos de todas mis compañeras, quienes en conjunto conmigo hemos venido construyendo y visibilizando una reivindicación de derechos educativos para todas. Que la participación es por ellas para ellos. Yo soy una mujer bocera y que les aportan y mejoran nuestra calidad de vida. Somos mujeres tan género latinas, orgullosas de lo que somos, nos expresamos a mujeres y a la sociedad comunales. Es una lucha que sigue y se irá por ser reconocida como mujeres tan género. Ok, paso a la siguiente. Estoy muy honrada en el recibimiento del reconocimiento comunitario del principio. Para mí es parte de ser miembra de esta gran señora que es la primera. La madre del movimiento. El reconocimiento provee de los siguientes. No no provee de los géneros, sino de todas las comunidades LGBT y hasta la comunidad hispana. Yo, personalmente, me identifico mucho con Silvia Rivera, al igual que mucha clínica comunitaria. que estamos ahí y aún no conociendo su trayectoria, igual que Silvia Rivera, hemos sufrido graves adicciones. Somos acosados por la policía y también con Silvia Rivera, nos hemos visto en la calle, en un horario. La diferencia es que gracias a Silvia Rivera, ahora somos reconocidos por el Estado y empezamos a tener derechos como todas las mujeres. ¿Y si no tenemos que serán? Para toda la humanidad, no solo para nosotros los ciudadanos, sino para la comunidad entera LGBT que existe en la ciudad de Nueva York. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.